CERVELA, TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA Y EL MENSAJE SE POTENCIA ARRANCAMOS UNA NUEVA HORA LAS NOTICIAS MÁS RELEVANTES PASAN POR TIEMPO COMPARTIDO SEGUÍAN NVR LA RADIO FM 90.5 DONDE EL MENSAJE SE POTENCIA Bien, recibimos a Hernán Ferrari Quedamos todos en... Hernán Ferrari, ¿cómo estás Hernán? ¿Cómo andás Alfredo, bien? Bien, bien, me había quedado enganchado con una pregunta que me ha sido reciente Abrió la puerta y quedamos todos en off Bueno Hernán, permíteme la pregunta antes que nada Que justamente acaban de hacérmela ¿Hay fecha de entrega de las casas que fueron sorteadas? Bueno, eso se sorteó, se mandó todo al CIDI Que es un programa nacional donde nos dice Si las personas que salieron beneficiarias Tuvieran alguna vez un beneficio del Estado Sea un lote, una casa Un crédito O algo que el Estado les haya dado Para mejorar su calidad de vida O una vivienda Que eso lo limitaría Que lo limitaría automáticamente Si alguno ya tuvo algo Y no cumplió con lo que tenía que hacer Automáticamente se cae y se volvería a sortear en el próximo sorteo Y estamos esperando eso que tarda entre 20 y 25 días en pasarnos esa información Una vez que tengamos esa información Ahí ya se va a hacer la adjudicación definitiva Por eso ahora estamos armando otros sorteos De unas 80 a 100 viviendas Para ya ir previniendo esta tanda de lo que te tarda el CIDI En dar el delito final Entonces Los beneficiarios de las 12 viviendas que fueron sorteadas Tienen que esperar Porque se está haciendo una tramitación interna De carácter administrativo Para ver si existe alguna incompatibilidad Entre el beneficiario y el beneficio Y cuando eso esté resuelto Serán entregas Ahí se dan entregas Y si algún beneficiario está incompatible Se vuelve a sortear Perfecto Te agradezco la información Porque claro La gente tiene alguna ganancia Ayer apareció una información Por parte de la municipalidad Relacionado con el corte Que tendrá lugar De lo que llamamos El acceso presidente Frondizi Para decirlo clarito Del tambero a la terminal Del tambero a la terminal Ese espacio descortado Porque justo en 16 y 101 Ha de regresarse una obra Que yo supongo que es una rotonda Que tiene que ver con el trabajo De la circunvalación La falta de la circunvalación Exacto Ayer nos avisa a nosotros Vialidad a primera hora Que habían podido Concretar con la empresa Donde la empresa estaba Con faltante de materiales Bueno habían Podido concretar La entrega del hormigón La entrega de los hierros O sea poder empezar Con el trabajo Y nos avisaron Que en el día de hoy Empezaban el trabajo Entonces se armó Un esquema De desvío de tránsito El cual Tiene dos Dos etapas Uno es el planito Que se pasó Que es para el desvío De tránsito en general Que había que publicarlo Si o si en general Pero después vos vas a tener Lo que es el desvío De tránsito local Que se van a tomar Dos aristas Para no perjudicar Al vecino Por ahí necesitamos Algo de bomberos O policía O algo que suceda En esa zona Puedan transitar Que uno es Desde las 6 de la mañana Hasta las 12 de la noche Van a estar abiertas La puerta a la laguna La puerta 3 Van a poder ingresar Por puerta 3 Y salir por puerta 2 Puerta 3 es La que está pasando Las compuertas Claro La que nunca se abre La que nunca se abre Entonces todo el tránsito Liviano Liviano Porque eso también Hay que aclararlo Tránsito liviano Vecino Los colectivos Transporte Una ambulancia Bombero Policía Van a poder circular ahí Pero después Vamos a tener abierto Lo que es El desvío Por dentro Del circuito Que pasas por Las cloacas Ese va a estar abierto Las 24 horas ¿Por qué lo hicimos así? Porque eso la gente Navarro lo conoce Y sabe por dónde salir Si nosotros lo publicamos Y sale al público Todo eso Vos vas a tener camiones Vos vas a tener camiones Con acoplado Vos vas a tener Un desastre del tránsito Que va a ser imposible Lo que me entregaron Tiene flechitas Como diciendo Pase por acá Y no hay ninguna observación Porque como te decía Ese plano se publicó Como nos pedía Vialidad Para hacer el desvío Del tránsito Que vendría a ser El tránsito pesado Lo local Lo estamos informando Ahora acá Ahora se va a sacar algo Para lo local Para que el vecino De Navarro sepa Si nosotros lo publicamos Ayer Alfredo Teníamos camiones De vaca Camiones con acoplado Todo por dentro De la laguna Por el circuito Y era un desmadre Ahí está la gente Vialidad Y que estamos Organizando eso El acceso ya está cerrado No, no Ahora no iban a cerrar Todavía no estaba cerrado ¿Y cuándo se abre la...? Son 60 días ¿Pero cuándo se abren Los caminos alternativos? Ya la laguna Está abierta A partir de las 6 de la mañana Hoy ya estaba Como camino alternativo Ahí estaba Recién me llamaron Cuando venía para acá Que ya llegó la gente Vialidad Para poner toda la señalética Todo como corresponde ¿Y por qué se cierra la laguna? Perdón ¿Por qué se cierra la ruta? Porque la rotonda Es de hormigón Y la base que lleva Que es un H8 Que va abajo del hormigón Se tiene que hacer En un solo tramo Pues igual lo haces En dos partes Después trabaja Las capas en forma dispareja Y se rompe Como pasa en muchos lados Una cosa es El asfalto Y otra cosa es el hormigón Cuando vos lo trabajas Con asfalto Podés hacerlo Cortás una mano Haces un asfalto Porque el suelo es distinto La base es distinta Y se trabaja en forma individual Porque después pega Liga Cambio el hormigón Cuando vos haces con hormigón Tenés que hacer la base De una sola etapa Para después La parte de arriba Trabajarlo sobre esa base Y evitar que se partan las losas Porque trabajan en forma separada Eso fue lo que explicaron Los ingenieros de vialidad Bien Entonces ¿Es necesario que se cierre totalmente Ese lugar Esa esquina? Son 20 días de trabajo Que la empresa Le va a llevar corridos Para poder hacer la obra Y después tenés 28 días de fraguado Que es lo que tarda el hormigón En fraguar En su máxima pureza Después el hormigón Sigue fraguando Sigue trabajando por vida Dicen Pero cuando está habilitado 48 días Nosotros anunciamos 60 Porque a vos te llega a llover Un día en el medio Se te rompe una máquina Por algo Siempre algo se puede demorar Pero bueno La gente que se quede tranquila Yo a todos los que me mandaron mensajes Le dije Mañana voy a estar en la radio de Alfredo Les voy a explicar bien Que se queden tranquila Desde las 6 de la mañana Hasta las 12 de la noche La gente va a poder ingresar Por puerta 3 Y salir por puerta 2 Y durante las 24 horas Gente que viene del campo más tarde Gente que conoce el camino Tranquilamente entra por el velódromo Y sale por el circuito Que está atrás de las cloacas Bien Y ahí bueno Tendré que hacer un vericueta Porque no puede venir Por el acceso Puede salir directamente Cuando salís del velódromo Tenés la calle de tierra Que salís derecho Para este lado acá La circunvalación Va a estar cortada Recién de lo de esta agronomía Dom O sea Podés venir por la circunvalía Te desvías por la 3 Y después La rotonda va a estar cortada De la entrada a la terminal Porque los micros Hacen el mismo circuito Y todo Y entran a la terminal Y salen por la terminal Bien Es una información muy importante Que esperemos también Que la gente tome nota Porque bueno Como digo ayer Hubo como una gran conmoción Es más El radicalismo presentó Anoche Así no los vi Algo en el consejo No los vi Así fuera de hora Indicando Proponiendo justamente Esta alternativa De la laguna No lo vi Lo importante Es que se instrumente De ese modo Y que sea justamente Uno no trata De incomodar A las personas Cuando hacen las obras Uno trata de hacer las obras Para mejorar Mucha gente dice ¿Para qué sirve esto? Hay ingenieros de vialidad Hay gente que ve Que sabe Que está mucho más que nosotros Y ve lo que es la organización Del tránsito Navarro no es el mismo De antes Alfredo Hoy porque la laguna Está seca Pero a vos te agarraba Un domingo Con días lindos Metías 6, 7 mil personas En la laguna Tenés 2 mil autos circulando Era un lío La entrada La salida Los camiones que venían La 1 Y aparte No solvimos que la 1 Va a bulevar Nosotros ya presentamos El proyecto Ya se aprobó Estamos en la etapa final Que es la afectación De fondo financiera La 1 y 101 A todo bulevar Claro Todo lo que es el bulevar Camba Desde la 42 Va a tener la continuación Hasta la terminal ¿Me entiendes? Entonces También es todo un conjunto De unificación Y planificación Del tránsito Y después Ahora después Una vez que se termina Con esta etapa La circunvalación No está toda terminada La circunvalación Falta todavía Que le agreguen La iluminación Falta que se agregue Una parte de asfalto Que va a todo El costado Tipo banquina Falta la loma de burro Falta la demarcación Están con una redeterminación De precios Por la inflación Hubo atrasos Hubo mucho atraso De entrega de materiales Ahí hubo mucho atraso De entrega de materiales Por el fierro Por el hormigón Y después empezaría La etapa 2 Que la etapa 2 Ya la tenemos aprobada Y también estamos A la espera De la afectación De fondos Pero son dos obras Totalmente indistintas Individuales Que se llama licitación Hay que ver Que se presenta Pero no tiene que ver Una cosa con otra Por eso no hay que mezclar La etapa 1 Con lo que es la etapa 2 ¿Viste? Bien ¿Qué se supone Que Terminada esta etapa Que es hasta 19 Está la primera etapa Es hasta la avenida 19 La idea es Ya empezar Después a desviar El tránsito El boulevard Está preparado Para recibir Tránsito pesado Pero ya después En lo próximo Poder licitar Y empezar a trabajar Sobre lo que sería La etapa 2 Que en la cancha paleta También vota la rotonda Que en la cancha paleta ¿No es poco el espacio Por una rotonda O qué características Tiene esa rotonda No, no Porque es una rotonda De giro Ya está medida Tiene 7 metros de ancho Gira bien un semi Da bien la circulación Y la idea es que El camión No pueda doblar O sea la idea es que El camión Agarre obligatoriamente Lo que sea circunvalación Claro Que no tenga posibilidad De entrar al pueblo Porque si no Va a ser lo mismo Que siempre Sería cómoda Para el auto Pero impasable Para el auto El camión pasa Pero pasa justo De pasamos justo O sea la idea es esa Que cuando vos vengas Por ruta 41 Te obligue El triángulo Que hizo el medio A meterte a lo que es A circunvalación Porque aparte No nos olvidemos Que hace poquito Viro el ministro De transporte Y se firmó el convenio Para hacer la playa de camiones Ahí en donde está la antena Hoy no es cierto De la mano derecha En circunvalación Ajá Sobre la derecha En circunvalación Sobre la derecha Va la implantación De la playa de camiones Una playa que va a ser modelo Para lugar Para 220 camiones Con lugar de baño Administración Enfermería Cabina de seguridad Va a haber una dársena Para hacer Transbordo de mercadería Viste que hoy vemos Los camiones De algunas empresas Haciendo transbordo En la calle Ahí va a tener un lugar Con oficinas y todo Para hacer los transbordos Ahí mismo se va a implantar Lo que es el corralón municipal Así podemos sacar La maquinaria pesada Hoy la estamos trayendo De una punta al pueblo A otra punta Navarro está creciendo mucho Y ahí es como Que nos quedaría en el medio Y todo lo que es rural Saldría directamente Por la ruta Y lo que es pueblo Vendría para este lado O sea Hay una planificación Ya vinieron Se hicieron las medidas El levantamiento Que hay que hacer Del terreno Entonces Se está haciendo Todo un trabajo En conjunto Que no es solo una obra Es decir Un conjunto de obras Para poder ir desarrollando Lo que es Navarro Hernán Hay gente que pregunta Hay vecinos que preguntan Sobre la laguna Bueno Si se va a intervenir De alguna manera Para mejorar La laguna Mirá Alfred Bueno es muy difícil Nosotros en su momento Pusimos las máquinas Cortamos Limpiamos Hace poquito La disqueamos Para romper el pasto Y evitar que se junte el pasto Pero el municipio No tiene maquinaria O sea Yo no dispongo Con 5 o 6 Retroexcavadoras Para poner ahí adentro Y 20 camiones Hoy estaríamos hablando De alrededor de 200 o 220 mil metros cúbicos De tierra Que habría que mover Que el municipio Es una obra Que vale arriba De mil millones de pesos No estaríamos en condiciones De hacerlo Así de claro No se puede hacer Más de lo que se hizo De cortar el pasto De emprolijar Contra la costa Más de eso No se puede hacer Esa es la verdad Esa es la verdad No tener las herramientas A veces la gente Piensa que es todo fácil Que si Meto una máquina acá Y la sacamos Una retroexcavadora Trabajando todo el día Saca un metro cúbico De barro Por cada palada Podremos llegar a sacar 10 camiones Con toda la furia Porque no es que Hay que sacarla Cargarla Moverla Entonces Eso es imposible Es imposible Si ahí no tenemos recursos De nación y provincia Es imposible Vos a veces escuchaste Y dice Con un presupuesto De 3 mil millones Todo lo que se puede hacer Es fácil hablar Y engañar a la gente Pero cuando vos Te empezás a desglosar Lo que es el presupuesto En sí Vos tenés el gasto De hospital Los sueldos El mantenimiento De la maquinaria El combustible El gasto operativo De lo que es el municipio Y te das cuenta Que no es tan fácil Como dicen Con 3 mil pesos Hacemos todo O optimizamos recursos Yo creo que esta administración Los recursos Los optimiza Y bien De hecho Se puede ir a sentar A preguntar Los ahorros Que hicieron en combustible Los ahorros Que hicieron en reparaciones Un montón de cosas Que se han ahorrado Pero bueno Navarro creció Valbredo Hoy Navarro Tiene 14 plazas Acá solamente En el casco urbano Sin contar las 3 del interior Antes había 4 plazas En todo Navarro Espacios verdes Vos tenés De la 19 y 16 Donde está la Shell Para abajo Antes era todo tierra Y tenés un bule Más que antes No había Entonces todo eso Te demanda El barrio Todo eso te demanda Más demanda De laburo Bien Lo que nos ocupaba Específicamente Circunvalación 101 Y 16 Ese es el lugar Donde ha de regresarse La rotonda Ya en estos momentos Estará cortándose El tránsito Ahora voy yo Para allá Y vamos a marcar Y cortarse Pero los navarrenses Tenemos la posibilidad Con tránsito liviano De pasar de 6 de la mañana A 12 de la noche Por dentro de la laguna Ingresando por la puerta Que está sobre Calle 101 Casi 24 La puerta 3 Saliendo por la que Está siempre cerrada Es lo mismo Porque vas a cortar En diagonal Por dentro de la laguna Me agarras por el asfalto No te desvías No es que haces 20 kilómetros más Harás 100 metros más Y después dejarle tranquilo Que durante las 24 horas El circuito El camino que va por el circuito Va a estar abierto Eso hay que dejarlo claro Para que la gente de Navarro Esté tranquila Que no es que va a tener Que dar la vuelta Que va a gastar más combustible Nada Va a poder ingresar Por puerta 3 Salir por puerta 2 De 6 de la mañana A 12 de la noche ¿Y por qué ponemos horario? Porque la laguna Tiene seguridad Y bueno La podés dejar Las 24 horas abierta Viste que a las 22 horas Se cierra la puerta La laguna Acá la vamos a extender Dos horas más Y el circuito sí Porque la gente de Navarro Conoce el recorrido Y sabría por dónde pasar Voy a hacer una consulta Respecto al centro De atención primaria Y de salud Este que está En la calle 26 25, 27 Bueno Está avanzando Satisfactoriamente Satisfactoriamente Esa es una obra Que financia la provincia Regentea la provincia Y controla la provincia Ahí se va a hacer Un consultorio externo Son 4 consultorios Clínicos general A veces esta es la clave De una pregunta Que hace mucha gente Dice pero cómo Si tenemos problemas En el hospital ¿Por qué no dedican Más esfuerzo al hospital Que hace un centro De atención primaria Lo que vos decís Es que Es para descentralizar Primero que es para Descentralizar Lo que es la atención Primaria del hospital Y segundo Que es una obra Que financia provincia La hace provincia Y la ejecuta provincia Para lo que es La descentralización hospitalaria Vamos a tener Consultorios externos Que hoy el municipio Está alquilando Lugar para consultorios externos No vamos a estar pagando Alquiler Se va a pasar Para ese lado Ahí van a ir Todos los consultorios externos Claro Van a ir los consultorios externos Y va a ir Un consultorio ginecológico Totalmente equipado Y un consultorio Dontológico Que va totalmente equipado Y la sala Pietranera Que está ocupada Es el centro odontológico Eso también Sí, sí, puede ser Hoy Navarro tiene mucha demanda Vos a esa sala Tenés mucha demanda De hecho Preguntale a los que trabajan ahí A veces están dando turnos De dos o tres días Con atraso Por la demanda que hay ¿No? Bueno Muchas gracias por la información Entonces Queda claro Y que haya una buena información Adecuada Como para Saber el tema De los ingresos Y ingresos Gracias Gracias a vos Alfredo Ahora seguro González va a estar pasando A los medios Después que yo salga de acá El planito Que va a ser exclusivo Para uso Portes pequeños Y medianos Eso hay que aclarárselo A la gente Porque después Van a querer pasar Con una tolva Y un camión atrás Y se van a enojar Pedimos colaboración Son 60 días Es por el crecimiento Es por el mejor En Navarro Entonces Todo lo que sea Coches Chicos O vehículo pequeño O mediano Va a poder ingresar Por puerta 3 Va a salir por puerta 2 Desde las 6 de la mañana Hasta las 12 de la noche Y todo aquel Que circule De las 12 de la noche A las 5 de la mañana Lo va a poder hacer Por dentro del circuito Muchas gracias Gracias a ustedes Hernán Ferrari Con él hemos hablado Clarito Entonces el manejo De los espacios De los lugares De las calles Por las que se puede transitar En estos 60 O 80 días Que demandará la hora Que se va a iniciar Estamos en Instagram Facebook y Twitter Buscarnos como NBR La Radio O bien Comunicate por Whatsapp Al 2227 53 98 56 Pes y Automotores Nuevos usados De todas las marcas Planes de financiación Pensados a tu medida Pes y Automotores Una marca registrada Calle 9 Entre 28 y 30 2227 50 33 51 La esquina De Petit Sim Es hoy un sitio De interés cultural